T-S-H Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas T-S-H De los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines El reloj de la luna mercurial ha labrado la hora de los cuatro horizontes La soledad es un balcón abierto hacia la noche ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnios del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones trasatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales El corazón me ahoga en la distancia Ahora es el Jazz Band de Nueva York Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores Manicome de Hertz De Marconi De Edison El cerebro fonético baraja la perspectiva occidental de los idiomas ¿Aló? Una estrella de oro ha caído en el mar Sabio Ayacén Diz Gracias por ver el video